Quisiera hablarles hoy día un poquito sobre el panorama del mercado australiano. Australia, como ustedes saben, es un país desarrollado y es la doceava economía más grande del mundo en términos de Producto Bruto Interno, PBI. El PBI australiano, al momento, bordea el 1.5 trillones de dólares americanos. Es una economía que básicamente depende mucho de la minería y de la agricultura. Australia tiene un know-how bastante amplio y Australia ha desarrollado muchos de los servicios alrededor de la minería y alrededor de la agricultura. Los mercados más importantes para Australia para su exportación son mercados en el sudeste asiático y en Asia. Y mercados también tradicionales como Estados Unidos y Europa. En términos del mercado peruano, el Perú es un nuevo mercado para productos australianos, así como un mercado que está importando productos del Perú cada vez en mayor cantidad. En términos de algunas cifras macroeconómicas de Australia, podemos decir, como dije ya, de que la economía australiana, el PBI australiano es de 1.5 trillones de dólares. En términos de crecimientos que se han visto, podemos hablar de algunas cifras. El PBI en los últimos años ha estado creciendo, en el 2014 ha crecido por 3.6%. El desempleo en Australia al momento borría el 5%. La inflación es de 2.3%. Tenemos algunas otras cifras, como el gasto del consumidor ha aumentado en un 3.3%. Las exportaciones también han aumentado en un 6%. Esto es producto de algunos de los tratados de libre comercio que Australia ha firmado en los últimos años. Un factor importante para tomar en cuenta es que el Perú y Australia son al momento partícipes del TPP, el Trans-Pacific Partnership, que es un acuerdo, una especie de tratado de libre comercio entre varios países de la región del Asia-Pacífico. Se espera de que ese tratado salga en el mediano plazo. Y eso, sin duda, va a incrementar las exportaciones e importaciones entre Perú y Australia. Algo que también es bueno mencionar y mencionarles a ustedes hoy día es el tipo de cambio de dólar que tiene Australia y Perú. Al momento, el dólar australiano con respecto al nuevo sol peruano, al Perú de Nuevo Sol, como se le llama, es de cada dólar australiano compra 2.51 nuevos soles. Quisiera también explicarles un poquito sobre algunas cifras registradas que hay entre el comercio entre Perú y Australia. Australia le exporta al Perú 78 millones de dólares y Australia importa del Perú 137 millones de dólares. Otras cifras que podemos ver, por ejemplo, son las, la CIP, lo principal que Australia exporta al Perú, son partes de equipamiento para la industria de minería, instrumentos de análisis para la industria de minería, equipos para la ingeniería civil y la ingeniería de minas en el Perú, y también es de productos para la manufactura de metales en el Perú. En cambio, si vemos del otro lado, lo que a Australia importa del Perú son principalmente los concentrados de minerales, muchos aceites y grasas del Perú, harina de pescado, fertilizantes del Perú y productos para la alimentación de animales, productos que entran dentro de la alimentación de animales. Últimamente, en los últimos años, hemos visto un crecimiento, un creciente, una creciente importación de productos alimentarios del Perú. Algo que se ve día a día en los supermercados australianos son productos como la quinoa, el espárrago y la paprika, entre otros productos. En cuanto a servicios, la principal exportación de Australia a Perú es en lo relacionado a la educación. Muchos estudiantes peruanos hoy en día estudian acá en Australia. También Australia exporta algunos productos de educación hacia el Perú, así como servicios en el área de negocios, tecnología y profesionales. Algunas de las importaciones en cuanto a servicios que el Perú exporta a Australia o Australia importa del Perú son más que nada en el sector de turismo, donde más de 35.000 australianos han visitado el Perú en el último año. Es una cifra significativa, pues esto se luego traduce en la promoción de productos peruanos de los turistas australianos que han regresado a Australia y comienzan a levantar algunos de los productos que han probado en el Perú. Quisiera explicarles un poquito ahora sobre la industria de procesamiento de alimentos de Australia, que es una de las más importantes del país. Es la segunda más importante. Tiene una venta total de 92 billones de dólares. Es el tamaño de la industria. Es la segunda más importante después de la minería. En términos de exportación, solamente en términos de la producción de productos procesados, estamos hablando de 18 billones de dólares. Si las sumamos junto al sector completo de alimentos, que incluye la industria agrícola, estamos hablando de 30 billones de dólares. Entonces, es significativa. Y eso solamente en términos de exportación. En términos de empleados, es 240 mil empleados. Y es en términos de manufactura. Y es el más grande sector en manufactura para empleados aquí en Australia. Los principales compradores de productos australianos en la industria alimentaria son Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Corea. Voy a pasar a hablarles un poquito sobre el siguiente tema. Y es sobre las oportunidades que existen para los exportadores peruanos en la industria de procesamiento de alimentos aquí en Australia. Primero, vale la pena destacar que Australia es un líder en la calidad, en la seguridad y en la sostenibilidad en la industria alimentaria. En la calidad, primero porque Australia tiene estándares muy altos de producción, especialmente en el sector alimentario. Lo ve esto como un tema de salud y es muy importante tener productos que son, primero, de muy alta calidad, segundo, de muy alta seguridad. Entonces, muchas de las certificaciones internacionales que se aplican son muy aceptadas acá en Australia y son requeridas por casi todos los supermercados o, bueno, diría yo, en todos los supermercados de abastecimiento al público. Y también muchos de los productores en industrias alimentarias, en los procesadores, también requieren que sus suplidores, sus proveedores, también cumplan con esos estándares internacionales en cuanto a calidad y en cuanto a seguridad. Otro aspecto que se ha vuelto muy importante en los últimos años y en la última década acá en Australia es la sostenibilidad. Entonces, es el que la industria alimentaria sea sostenible sobre el tiempo, de que simplemente no agotemos recursos y de que los alimentos que estamos acostumbrados y acostumbrándonos a consumir, aquí en Australia, sean sostenibles en el tiempo y que además también cumplan con estándares, por ejemplo, en el sector de carnes, de que sea humano la forma como se mata a los animales, de que hay estándares muy altos de calidad y que requiere Australia. Y no solamente eso, sino que también lo requiere para la exportación. Entonces, por ejemplo, Australia tiene una industria muy grande de crianza de ganado y una muy alta demanda en países del Medio Oriente, por ejemplo, que compran animales vivos para poder luego matarlos en sus países. Y Australia requiere que sus compradores también cumplan con ciertos factores humanos. Las oportunidades que hay para los exportadores peruanos, dadas los nichos que existen dentro del mercado de procesamiento de alimentos, aspectos importantes que se ven acá en Australia, en el tema de industria alimentaria, son cuatro principalmente, la primera es nutrición, la segunda es sabor, conveniencia y funcionalidad. Entonces, en el tema de nutrición, por ejemplo, algunos nichos dentro del mercado son productos que son gluten free, otros que son alimentos fortificados, alimentos que son bajos o reducidos en sal, y un factor que es importante, y creo que el Perú ahí tiene algunas oportunidades, es en el tema de ingredientes naturales y orgánicos. Hemos visto en los últimos años un crecimiento muy importante, por ejemplo, de importación de café peruano y especialmente el café orgánico peruano, que tiene bastante renombre acá en Australia, especialmente en tiendas especializadas. Otro producto que ha entrado fuerte en Australia, no solamente en los food shops, que son las tiendas especializadas en productos de calidad de salud, sino también en los supermercados y en las tiendas de abarrotes al público, es la quinoa. La quinoa ha entrado bastante fuerte, es un tema muy importante para la salud acá en Australia, se ve acá en Australia como un superfood y tiene bastante acogida. Otro aspecto importante es el sabor, entonces se producen nichos dentro del mercado, Australia al no tener una cocina local fuerte, depende mucho de la multiculturalidad que existe en Australia, entonces tenemos muchas influencias de diferentes países, y a diferencia del Perú que comenzó a fusionar hace ya varios cientos de años y décadas, y en los últimos años más aún, Australia es un país, digamos, de inmigración más nueva, estamos hablando de 200 años de inmigración a Australia, y hemos tenido mucha influencia del Asia, de Europa, y en particular cuando hablamos de Europa, de la zona mediterránea. Esto incluye también algunos de los países del norte de África y de Asia, del Medio Oriente, que bordean el Mediterráneo. Entonces, dentro de los sabores étnicos que existen en Australia, estamos viendo un importante crecimiento. Ya se ve en los supermercados australianos, por ejemplo, zonas que venden comida mexicana, zonas que venden comida asiática, zonas que venden comida de diferentes partes del mundo, y varía a veces, dependiendo del supermercado y en el suburbio donde uno está, donde podría haber, por ejemplo, una gran cantidad de culturas viviendo en ese suburbio. El otro aspecto que el consumidor australiano, y especialmente en la industria alimentaria, ve, es la funcionalidad. Entonces, la funcionalidad en el proceso. Debemos recordar que el procesamiento de alimentos en un país como Australia es un procesamiento costoso, es un procesamiento que requiere muchas horas hombres a veces, y que requiere, en muchos casos, alta demanda de maquinaria. Entonces, el producto, mientras mejor presentado esté, mientras mejor uso tenga para el consumidor final, y en este caso particular para el procesador, mejor. Donde hay, por ejemplo, algunas ventajas, y el Perú podría tener algunas ventajas, principalmente porque, por la mano de obra, o los empaques, o los productos de empaque, que son un poquito más baratos en el Perú, que en un mercado como australiano, es el poder ofrecerles un producto ya maquilado en el Perú, por ejemplo, y es un producto conveniente, que muchos de los procesadores podrían ver. Entonces, no pensar siempre solamente en el consumidor final, o venderle a los supermercados, sino también ver oportunidades de venderles algunas marcas existentes en Australia, que quieran ponerle su propia marca, maquilar en el Perú, traerlo a los warehouses acá en Australia, y luego distribuirlos ellos, a través de su cadena de distribución a los supermercados, a los consumidores finales. Para esto tenemos que tomar en cuenta la conveniencia, principalmente en el empaque, que sea segura e innovadora, por ejemplo, también en temas que son congelados, la facilidad de poder descongelar dentro del paquete, y también un alto crecimiento en comidas ya procesadas y listas para comer. Creemos también que en los siguientes años, va a haber alguna emergencia de restaurantes peruanos acá en Australia, no hay muchos, pero, por ejemplo, hace 10 años, probablemente solamente había uno o dos restaurantes peruanos acá en Sydney, hoy en día tenemos casi ocho, a nivel de Australia podría decir que hay como 13 o 14, y muchos están teniendo buenos reviews en la prensa. Entonces, hay ahí un pequeño sector creciente, de una nueva tendencia en cuanto a sabor en Australia, y creo que coincide un poquito con el crecimiento y la demanda de la comida peruana. Lo bueno de esto es que es vista como una comida gourmet, una comida de muy alta calidad, y por ello los productos que se requieren para poder hacer un alimento peruano, también se ven como productos muy nichos. van a tener un poquito más adelante una charla del señor Iván Vivas, un miembro de la Cámara de Comercio de la Australia Perú Chamber of Commerce. Él es un importador y un especialista en logística, y ya tiene mucha experiencia trayendo productos de alimentos de Perú hacia Australia. Ahí en su charla van a ver, por ejemplo, del énfasis que hace en los productos alimentarios de nichos, por ejemplo, la quinoa, el ají panca, el ají amarillo, y algunos otros productos que están comenzando a entrar acá en Australia. Hemos visto también un poco de interés, y hay un importador en particular, que es miembro de la Cámara también, que está comenzando a importar algunos jugos tropicales del Perú. Y creo que ahí, dentro de ese rango, también hay algunas oportunidades. En el café orgánico hay algunas oportunidades. El apárrago ya se ve en todos los supermercados, en los anaqueles, no con una marca propia peruana, pero sí maquilado en el Perú para las grandes tiendas comerciales, bajo sus propias marcas, o bajo las marcas que ya tienen muchos años en el mercado de presencia, en el mercado australiano. Quisiera tomarme unos minutos también para agradecer a PROM Perú por esta presentación. Quisiera también agradecer a Australia Perú Chamber of Commerce, nuestra Cámara Hermana en el Perú, y a la administración de la misma. Quiero ponerme a disposición de ustedes para cualquier información que crean conveniente. Dentro de nuestra Cámara tenemos algunos profesionales especialistas en diferentes ramas, y en particular en la rama de alimentos, en logística, y algunos importadores que de repente pueden compartir con ustedes sus experiencias. Muchas gracias y hasta luego.